Bueno, si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones? Ustedes del público creen que el rey grupero se merece su lugar y él se está refiriendo porque está nominado con dos nuevos en la casa y que él ha luchado por estar esas seis semanas y pues los otros apenas son unos recién llegados. ¿Qué opinan? Acaba Jaito, déjenmelo en sus comentarios. He estado aquí, me ha tocado suelo, me ha tocado jardín, me ha tocado pelearme, me ha tocado reconciliarme, me ha tocado hacer, me ha tocado pedir perdón. Y bueno, pues aquí nos dice el rey grupero todo lo que ha hecho para poder estar dentro de la casa, estar en el jardín, estar en el suelo, hacer de todo, pedir perdón. ¿Realmente ustedes le creen al rey grupero esas disculpas que ha dado con todos o simplemente era una estrategia de él para poder seguir quedándose dentro de la casa? Les recuerdo que por motivos de derechos de autor nosotros tenemos que estar parando y parando el video. Veo mil disculpas a quienes se enojan y hasta nos amenazan, pero pues nosotros sí respetamos las reglas de YouTube. Me ha tocado chillar, me ha tocado decir secretos, me ha tocado. Y bueno, pues ahí dice que le ha tocado, yo no sé si entendí bien, pero dice le ha tocado decir secretos. ¿Qué secretos ha dicho de los demás? Porque, bueno, ya supimos uno porque él dijo que tenía un video de Samira donde la iba a exponer. También vimos decir de que también sabía información de Raúl, que son de los dos que pues lo ha dicho así de frente. A Raúl se lo dijo de frente, a Samira no se lo dijo de frente porque pues a Samira se lo fueron a contar. Pero ustedes qué opinan sobre que realmente si regrupero se merece o no una oportunidad más esta semana, porque mañana es la eliminación. Mañana lunes sale el sexto eliminado de la casa. Omitiendo a los dos que se fueron por cuestiones personales, que era Monique y Aristeo. Así que recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirme en Instagram como gusen22oficial. También en Twitter como gusen22. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.